¡Vamos a empezar a pintar! ¡Vamos a llegar a un rato de sonrisa! ¡Vamos a llegar! ¡Día de las niñas! ¡Vamos a llegar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!